Concluido el cómputo de la elección, entrega de constancias de mayoría y asignación de diputaciones plurinominales y regidurías, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones tiene radicados 89 medios de impugnación. El secretario ejecutivo del órgano electoral estatal, Germán Mendoza, detalló que al menos 45 corresponden a la elección de ayuntamientos. Concretamente el día 12 de junio fueron presentados 38 medios de impugnación y uno fue presentado a la sala regional. El día 13 de junio fueron presentados 35 medios de impugnación, concretamente fueron juicios electorales. El día 14 de junio fueron seis juicios electorales. El día 15 de junio fueron dos juicios electorales y un juicio de protección de derechos políticos electorales. El Instituto Electoral los recibe y remite al Tribunal Electoral de Tlaxcala para su resolución. Una vez que se recepcionan en oficialidad de partes, lo que marca la ley es que los tenemos que publicitar. Se publicita el medio de impugnación en los estrados de este instituto, concretamente a partir de ahí ya surge el plazo de las 72 horas para que algún tercero se pueda apersonar. Nosotros lo tenemos que remitir de manera inmediata al Tribunal Electoral a efecto de que se pueda substanciar. Ese sería el trámite que se lleva en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. De la elección de gobernador recibieron un medio de impugnación, el cual ya fue remitido al órgano jurisdiccional en Tlaxcala. Más información de estas impugnaciones puede comunicarse al 01246-4650340 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Con información de Adam Morales, Sistema de Noticias.